Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy, muy bien. Desde que empecé este canal y he estado hablando con ustedes sobre lo que como, las comidas que hago, las cenas que hago aquí en la casa para mi esposo y yo. He tenido mucha gente preguntándome cómo encuentro recetas, cómo tengo ideas para mis cenas y cómo planear, o sea, la semana para tener las cenas para toda una semana porque si ustedes no saben, yo solo voy al supermercado una vez a la semana para ahorrarme tiempo, para no ir todos los días y más con lo que está pasando en el mundo ahorita, pues no mucho quiero salir tanto. Trato de comprar todo lo que vamos a necesitar. Hago una gran lista antes de que me vaya y también antes de que hago la lista para lo que necesitamos del supermercado, siempre hago una lista de qué son las cenas que pienso hacer para la siguiente semana y eso es lo que les voy a estar enseñando hoy para que ustedes también puedan hacer un plan para toda la semana si eso les interesa a ustedes. Lo único que se necesita es un papelito. Yo tengo este, la verdad no es nada especial, pero uso este porque tiene aquí algo magnético tal vez, no sé, pero algo que se pega a la refri, porque me gusta tenerlo ahí en la refri para cuando durante la semana pienso en algo o veo, ah, ya no tenemos esto, necesitamos aquello, lo agrego a la lista durante la semana para cuando voy al supermercado. No olvido nada. Más que todo voy al supermercado los viernes, entonces hoy es miércoles, so podemos planear para la siguiente semana porque en dos días ya voy a ir al supermercado y podemos empezar a escribir y pensar y planear qué es lo que queremos cenar la siguiente semana. Nosotros sí comemos carne, entonces todas las cenas tienen carne, o sea, a mi esposo mucho le gusta comer como beefsteak, pollo, cosas así, entonces a mí me gusta, pero no es como lo necesito, pero él sí, entonces cada cena que tengo tiene carne y trato de tener como un variedad, o sea, una noche cenamos algo de pollo, otra noche cenamos algo de carne de puerco, otra noche cenamos carne de venado, que tenemos venado, y siempre los viernes hacemos viernes de mariscos. Entonces voy a poner aquí en mi papelito, voy a apuntar los días. Ya tengo los días de la semana, como vieron, no apunté sábado porque más que todo, o sea, viernes o sábado o domingo, vamos a ir a cenar a algún restaurante. Casi siempre vamos como una vez a la semana a comer en un restaurante, más que todo tacos, entonces no necesito hacer cenas para los 7 días, o comprar para los 7 días, sino más o menos para 6. Para viernes ya apunté mariscos. La mayoría de mis recetas los encuentro aquí en esta aplicación que se llama Pinterest, y si ustedes no lo tienen, pues se los recomiendo, es gratis, solo se hacen una cuenta, y se pueden guardar como recetas. La verdad es que se puede usar para todo, pero yo más que todo lo uso para guardar mis recetas. Aquí tengo organizado, les voy a enseñar cómo lo tengo organizado, ¿ok? Aquí tengo todas mis recetas de cena, eso se llama dinner. Los tengo bien organizados, como postres, cosas de solo verdura, tengo todo uno de recetas de mariscos, recetas de caldos, también recetas de pollo, de res, de puerco. Entonces ahí es donde encuentro nuevas ideas, pero ya llevo dos años cocinando para mi esposo y yo, y no soy nada de experta, pero me gusta intentar nuevas cosas, nuevas recetas, y también me gusta agregar mi propio toque, o sea, me gusta cambiar las recetas, ya más o menos sé qué es lo que nos gusta a nosotros, qué estilo de comida nos gusta a nosotros. Siempre cuando encuentro una receta, lo cambio un poco, y también trato de agregar más verduras a cualquier receta, porque hay más vitamina. Entonces, por esto, tengo este libro aquí, y lo encontré en Target hace como dos años, cuando recién me casé, y me gusta porque tiene bastantes páginas, y tiene estas cosas aquí para dividirlas. Más que todo, sí lo tengo bien bien organizado, entonces, como esa parte aquí, son todas recetas que incluyen pollo, que he encontrado, o sea, en internet, los he probado, y nos gusta, y si encuentro una receta, lo hago, y no nos gusta tanto, no lo voy a escribir aquí. Pero si encuentro una receta, en internet, lo hago, nos gusta, lo comemos todo, está bien rico, sabroso, entonces, sí, lo apunto aquí, para cuando veo, ah, tenemos pollo en la casa, quiero hacer algo de pollo, pero no quiero como experimentar hoy, no quiero algo nuevo, entonces, aquí tengo mis recetas de pollo, los viejos confiables, y lo tengo con cada uno, tengo un lugar para mariscos, tengo un lugar para, para carne de res, uno para diferentes panes, carne de venado, también, así sé, cuando busco una receta, lo hago, pero hice unos pequeños cambios, los puedo apuntar aquí, porque, o sea, no es exactamente igual, que la receta en internet, así que me recuerdo, para la próxima vez, que quiero hacerlo. Bueno, volviendo entonces, a planeando nuestras cenas, para esta semana, creo que el domingo, yo quiero hacer algo de venado, y siempre los domingos, trato de hacer una receta, o sea, grande, algunas recetas, son para como dos personas, y se lo acabamos de una vez, y otras recetas, son como para más gente, entonces, esas recetas, que son más grandes, trato de hacerles, hacerlos los domingos, porque, otra cosa, que tengo que tomar en cuenta, es que mi esposo y yo, llevamos almuerzo, al trabajo, y solo es comida, que ya habíamos cenado, pero lo podemos recalentar, en el trabajo, entonces, siempre cuando estoy planeando las cenas, tengo que tomar en cuenta, que vamos a necesitar, tener lo suficiente, para poder llevarlo al trabajo, como un almuerzo, entonces, yo tengo una receta, aquí, en mi librito, que me gusta muchísimo, o sea, nos gusta, y no la hemos comido, en bastante tiempo, digo yo, es carne molida, de res, o de venado, da igual, entonces, yo lo voy a hacer con venado, y es con cabbage, que siempre, se me olvida, como se dice cabbage, en español, entonces, eso va a ser el domingo, lo voy a apuntar aquí, el lunes, tal vez, hago algo, de pollo, y es verano, entonces, trato, de no usar el horno, tanto, porque se calienta, mucho la casa, entonces, prefiero hacer cosas, en el grill, o solo en la estufa, que no se caliente, tanto la casa, otra cosa, también, que se les olvide, decirles, es que, una vez a la semana, cenamos, ensalada, y eso va con, como pechuga de pollo, y también, a veces, una vez a la semana, pero nunca más, de una, nunca más, que una vez a la semana, hago algo con fideos, pero siempre igual, con algún tipo de carne, el lunes, voy a hacer un pollo, que es este, que se llama, chicken curry, y es como, un polvo curry, es como, creo que es de India, este tipo de comida, pero me gusta mucho, el sazón que da el pollo, entonces, voy a apuntar eso, para el lunes, también, lunes y martes, son mis días, donde más trabajo, entonces, trato de hacer cenas, que no toman tanto tiempo, esos días, entonces, esa receta de pollo, lo dejo cocinando, en un sartén, como electrónico, que cocina muy lento, un slow cooker, lo dejo ahí, todo el día, y solo vengo, y ya está, solo tengo que hacer arroz, para el martes, estaba ahorita, buscando, una nueva receta, de puerco, la verdad, no, nos gusta, tanto, carne de puerco, o sea, ¿cómo se llama eso? puerco, cerdo, no sé, no nos gusta, tanto, este tipo de carne, o sea, nos gusta, pero es nuestro, menos favorito, de todos, pero encontré, una nueva receta, que son, esto se ve muy rico, ¿verdad? como con una salsa, yo lo voy a hacer, la salsa, entonces, lo apunté aquí, para el martes, entonces, para que ustedes, pueden ver, ya tenemos, domingo, lunes, martes, y, entonces, lo que hago el domingo, podemos llevar, de almorzar el lunes, lo que hago el lunes, podemos llevar el martes, lo que hago el martes, podemos llevar el miércoles, y jueves es el último día, que tenemos que llevar almuerzos al trabajo, porque miércoles, va a ser el día, que vamos a comer ensalada, para que así va, todo mejor con el, o sea, horario, o el plan de comidas, entonces, para el miércoles, voy a apuntar ensalada, ahorita, no tengo plan, para el día jueves, tengo, cenas, para, cinco días, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, tengo cenas, para cinco días, me imagino, que un día, vamos a salir, a comer a un restaurante, y tal vez, otro día, vayamos a cenar, con mis papás, o algo así, entonces, o siempre puedo, inventar, algo rapidito, siempre podemos, cenar, un día, huevos, o panqueques, o algo así, entonces, no todo, tiene que ser, tan difícil, o recetas, como especiales, esas no son, especiales, la verdad, son muy fáciles, pero trato de hacer, todo en casa, todo con ingredientes, orgánicas, saludables, naturales, lo más que puedo, porque, como he dicho antes, nuestro cuerpo, es un templo, y tenemos que cuidarlo, lo mejor que podemos, esto ya, es mi plan, para la semana, entonces, voy a ver, ahorita, todas las recetas, para toda la comida, y voy a pensar, qué es lo que tenemos, en la casa, o qué es lo que tengo que comprar, en el supermercado, el viernes, entonces, ahorita, voy a hacer la lista, yo recuerdo, cuando era niña, mi mamá, hizo sus listas, como, empezando donde entras, al supermercado, y va, yendo, yendo, por todas las cosas, ella sabía, donde estaba, cada cosa, entonces, hizo su lista, para comprar, en orden, para que nada se le olvide, o que vas de aquí, allá, aquí, allá, en el supermercado, y yo, recuerdo pensar, cómo hace, esto, cómo es, que se recuerda, dónde está, todo, qué increíble, eso, qué hace mi mamá, y si es increíble mi mamá, la verdad, es muy inteligente mi mamá, pero, ya después de dos años, de estar casada, yo hago lo mismo, o sea, no fue tan difícil, cuando vas a un lugar, cada semana, aprendas rápido, dónde están las cosas, entonces, hago mi lista, en orden, más que todo, lo más que puedo, en orden, para que no esté corriendo, como loca, en la tienda, tiempo es oro, amigos, entonces, cualquier cosa, para ahorrar, un poquito de tiempo, entonces, hagamos la lista, y nos vemos, cuando ya tengo, hecho la lista, ok, amigas y amigos, ya tengo listo, aquí, todo, siempre lo pongo, en el mismo papel, o sea, aquí son las recetas, que vamos a hacer, esta semana, y aquí es todo, lo que necesito, del supermercado, más que toda la lista, es para que no se me olvide, de algo, pero siempre voy agarrando, otras cosas, ahí también, y por eso, a veces, mando a mi esposo, para que yo no compre todo, porque él, únicamente, compra lo que está en la lista, entonces, por eso, a veces va él, para que no voy comprando, todo el super, pero es que me gusta la comida, algo que he aprendido, les recomiendo, que no vayan al supermercado, cuando tienen hambre, porque cuando voy, y tengo hambre, quiero comprar todo, quiero comprar todos los nags, todos los doritos, las palomitas, todo, entonces, es mejor que voy, cuando ya he comido, cuando no tengo tanta hambre, para que no voy comprando, todo, 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 de lo que me dé la gana, entonces, amigos, eso es todo, para el video de hoy, espero que les haya gustado, muchísimo, a mí me encantó, compartir con ustedes, mis tips, me encanta compartir con ustedes, mis tips, no sé por qué, pero, y yo sé que no soy experta, ni nada, solo es lo que yo hago, y la verdad, funciona para mí, para mi familia, espero que, por lo menos, alguno de esos tips, les pueden servir también, a ustedes, más que todo, ahorita, en esos momentos, cuando no queremos estar saliendo tanto, que no queremos ir al supermercado, otro día, cada día, yo podría planear, mucho más, me encanta planear, y ir solo una vez al mes, y comprar todo para un mes, pero, lo que pasa, es que a nosotros, nos gusta comer muchas frutas, y verduras, entonces, eso no dura tanto tiempo, entonces, por eso, voy cada semana, si tienen alguna pregunta, por favor, déjame saberlo, en los comentarios, me encanta, leer sus comentarios, siempre estoy, respondiendo a sus comentarios, me encanta saber, qué es lo que hacen ustedes, o si tienen, unos tips, para mí, para planear mejor, o unas recetas, que quieren compartir, ah, deberíamos hacer eso, si ustedes tienen una receta, que les gusta mucho, que no sea tan difícil, déjalo, en los comentarios, por favor, nos encantaría ver, sus recetas, o saber, qué es lo que hacen ustedes, cómo planean sus cenas, qué llevan de almuerzo, planean también desayunos, yo no planeo desayunos, más y todo, desayunamos lo mismo, todas las mañanas, yo mis smoothies, mi esposo, huevos con carne, y cosas así, si les gustaron este video, por favor, déjense like, y si quieren, pueden ir abajo, al botón rojo, y suscríbanse a mi canal, les quiero muchísimo, amigos, que Dios me los bendiga, de verdad, espero que todos estén bien, que estén con salud, los quiero mucho, y nos vemos, en el próximo video, chau.